Bien, buenas tardes de nuevo, bienvenidos amigos de la India, estamos en el curso del mes de julio y retomamos el trabajo que iniciamos en julio del año pasado, el estudio del libro Telepatía y vehículo etérico de Alice Bailey del maestro tibetano. Vamos a hacer la sesión número 9, como recordaréis se hicieron cuatro sesiones en julio del año pasado y cuatro más en septiembre y si tenéis un poquito de memoria hubo un pequeño problema y subida solamente hay siete. Hay una sesión, la número 7, que misteriosamente, no entiendo bien porque solamente se grabaron 11 minutos, lo demás es ruido infernal. Vamos a continuar con la sesión número 8 Telepatía y vehículo etérico y tenemos este cuadro de Nicolás Roerich, nada menos que el mensaje de Shambhala un mensaje de Shambhala y tenemos un monje bonete rojo y tenemos un arco y tenemos una flecha, tenemos un arquero que está tensando el arco hacia abajo y me imagino que girará sobre su eje, sobre sus plantas y enfocará la flecha hacia la cima de la montaña. Imaginaos por un momento que uno quiere la iniciación, uno se encuentra allá arriba en ese risco donde solamente las cabras montesas van, las cabras montesas, capricornio y pretende saltar nada menos arriba de todo. ¿Qué tiene que hacer? Volver a bajar, ¿verdad? Porque desde ahí no alcanza sin embargo hay una energía que le acompaña, la energía del arquero, la energía de la flecha, ¿verdad? Esta energía sagitariana por excelencia le quiere llevar en contacto con lo más elevado que puede ser la iniciación, puede ser el maestro o básicamente puede ser expresar mejor el alma. ¿Lo vemos así? ¿Continuamos? En esta sesión acabó el curso en septiembre pasado, la número 8, dice así. Los discípulos deberán tratar de trabajar de dos maneras y estudiar y expresar el sistema de establecer relaciones humanas normales y esas relaciones subjetivas supranormales. El tema del libro es telepatía y vehículo etérico. Telepatía y vehículo etérico. El cuerpo de las energías, el mecanismo del alma y la capacidad que tenemos de transmitir pensamientos, formas a través del éter. ¿Queda entendido? El éter nos envuelve, no es el aire. Es algo más que el aire. No lo vemos, pero está aquí. Por lo tanto, a través de ese campo energético se expresa y se transmite la conciencia. Se trataba, lo digo porque más adelante saldrá, que había que tener un exquisito cuidado con la crítica. Más que nada porque trabajar la mente, la telepatía, implica que los dos, el que emite el mensaje y el que lo recibe, deben estar en una actitud neutra. Neutra significa totalmente alerta. No pueden tener la conciencia ocupada, la mente ocupada, con críticas ni con análisis despectivos de los otros miembros del grupo. Ningún tipo de pensamiento, ni positivo ni negativo, ninguno. Porque si no, los mensajes no llegan. Os acordáis que hablábamos de telepatía, de plexo a plexo, de mente a mente y la intuición o de alma a alma. ¿Verdad que sí? Bueno, continuamos. Dice, así será posible franquear el periodo de transición. La raza, la humanidad, tardará alrededor de 500 años para llegar a ser normalmente telepática. Y el decir normalmente significa de forma consciente. 500 años, esto fue escrito hace unos 80, 90 años, pues nos planteamos la mitad, un poco ya, la recta final del primer decanato de Acuario. Por lo tanto, cuando Saturno a ella ha aposentado toda su manifestación, el cumplimiento de la ley, surgirá una conciencia nueva. Y esto será hacia el año 2500, 2600, por ahí por arriba, por arriba, por abajo, 100 años más, 100 años menos. Oficialmente para el tibetano es la luna llena. Además, de junio de 1945, empieza a funcionar la era de Acuario, el reloj. Pero también podemos tener en cuenta que el 14 de julio de 1789, la toma de la Bastilla, también se puede considerar como el cañonazo de salida de la era. Porque a partir de ahí todo cambió. Todo cambió. ¿Sí? Y ese trabajo de unión tendrá que ser realizado por los discípulos de tres maneras. Por el esfuerzo para comprender A. El medio de transmisión B. El método de transmisión C. El modo de recepción Y D. El método de actividad interrelacionada Probablemente en estos cuatro apartados esté resumido todo el contenido del libro. Si lo pusiéramos desarrollar correctamente, medio de transmisión, que es el éter, ¿no? El método de transmisión, la telepatía, ¿no? Lo llamamos genéticamente telepatía. Pero en el fondo es la ciencia de Invocación, invocación, Relación, evocación, interrelación, transmisión. Porque luego vamos a ver en una diapositiva más adelante Que los maestros no le llaman telepatía. Le llamamos los humanos telepatía. ¿Cómo le llaman? A ver, si yo soy capaz, Tú me envías un pensamiento a mí, Yo lo registro, ¿qué significa? Que mi conciencia y la tuya están unidas. La conexión. Hay conexión. Claro, nosotros dejamos de lado ¿Qué es la conciencia grupal? ¿Qué es la interdependencia? El sistema acuariano, La conciencia acuariana, interdependencia. Yo soy ese, yo soy, ¿no? ¿Recordáis de aquello? El yo soy, yo soy ese, yo soy ese, yo soy ese, yo soy. Entonces, si realmente entendemos Cómo funciona el grupo, El grupo que es la conciencia de la raza humana, Porque habla de la raza humana, De la humanidad, Evidentemente, mientras no exista, Dentro de 500 años, teniendo en cuenta Que este siglo XXI y el XXII, Si podemos cronometrar a partir del siglo XXI, Podemos seguir cronometrando de la misma manera, Cosa que dudo bastante. Dudo bastante porque la ciencia tiene bastante poder Y periódicamente quiere revisar absolutamente todo. Y probablemente seamos la última generación O casi la última Que va a cronometrar el tiempo Basándonos en el nacimiento de un avatar. ¿No sería más interesante considerar El nacimiento de internet, por ejemplo? O un descubrimiento a nivel de física cuántica O algo que dijera Hasta aquí llegó una civilización Y a partir de aquí empezó otra. ¿Me explico? A ver, recordad que estamos en el mes de julio. Se llama julio Porque hubo un emperador romano que dijo Cuando yo nací Vamos, 30 días para mí, 31 para mí. Vino otro detrás Que se puso augusto A partir de todos son augustos De hecho, el presidente del gobierno O el rey Se puede llamar augusto también Porque bueno, se supone que está La gracia de Dios Que solo utilizó el rey Sol Luis XIV Y aquí el que tuvimos durante tantos años También era por la gracia de Dios Y nosotros estamos hoy en esta clase Aquí por la gracia de Dios también. ¿Verdad? Vamos a ser menos, ¿no? Nos falta el mantón de arminio Pero con el calor que hace No merece la pena el mantón de arminio Se dice Porque no tenemos arminios, ¿no? Modo de recepción Y el método de actividad interrelacionada Modo de recepción Si no estamos focalizados En lo más sublime Que va a ser la mente El tipo de telepatía Que puede llegarnos Está coloreada Por el mundo del deseo Y dentro de la mente Tiene que ser una mente Alejada de la posición De lo que es pesar Medir, dividir Una mente concreta Es una mente abstracta Por lo tanto, estamos hablando De algo parecido a la intuición Necesitamos los chakras superiores Y el corazón El chakra cardíaco Funcionando Para que esa telepatía Pueda ser O esa intercomunicación Esas conexiones Se puedan establecer Se puede realizar un símil De la telepatía Los métodos Con lo que estamos viendo De las comunicaciones inalámbricas El 1G El 2G El 3G El 4G Y ahora estamos en el 5G Ojo porque el 5 Tiene que ver Con la jerarquía El quinto rayo Venus La perfección De un arquetipo Tiene que ver Con muchísimas cosas Y el trabajo Número 5 De Hércules Probablemente Para lo que a nosotros Nos interesa En área de acuario El más importante La afirmación Estamos en cáncer Conciencia de masa Dentro de unas semanas Entraremos Bajo La impronta Del signo de Leo Es la afirmación Y afirmarnos Como almas Dentro de la forma Es una de las lecciones Que debemos aprender ¿Sí? ¿Sigo? ¿Qué es el método De actividad interrelacionada? A ver Aquí tenemos Una imagen Del Buda Bendiciéndonos No tenemos ninguna Aunque tuvimos una vez Una de un nazareno Un Cristo redentor Bendiciendo Como el del Tibidabo Estaba por allí Pequeñita Pero vean Ya no está Entonces una cosa Estos dos grandes avatares Que nos enseñaron Uno a ser inofensivos Uno nos habló De piensa en el otro Integra al otro Vuelve tiene ofensivo Y ya verás Como eso que llamamos Amor Que no tiene otro nombre Porque no se le puso ese nombre Porque otro no había mejor Empieza a activar Y el primero nos habló De que podíamos alcanzar La edad La estatura del padre A través de la comprensión De lo que nos pasaba Utilizando una técnica muy curiosa Conociendo aquello que hacíamos Sobre todo la razón De por qué lo hacíamos Vino para ayudar Al pueblo atlante A lo más elevado Del pueblo atlante Y lo consiguió Enseñó en el fondo ¿A qué? A que aprendiéramos A utilizar la mente Han pasado 2500 años Y realmente pensamos En lo que es verdadero O pensamos en cosas Que de verdaderas No tienen absolutamente nada Seguimos sufriendo Porque nos agarramos A cosas que no tienen sentido Hay gente que sufre Una barbaridad Porque no se puede Comprar una casa Que tenga jardín Que tenga piscina Cuando tiene un trabajo Que le pagan Lo que le pagan Eso es perder el tiempo ¿O no? Así es todo Los árboles le atribuían Una frase muy interesante A Buda Si las cosas tienen solución No te preocupes Pero si no la tiene ¿Para qué te preocupas? ¿Para qué? ¿Para qué gastamos la energía? Bueno, nos gusta trabajar así Generar karma Además es una rueda de sansara Que nos va a la marcha Nos va al mecanismo De que nos echen fuera Y luego nos atraigan El movimiento Centrífugo Y el centrípeto El centrífugo me echa fuera Pero hay una atracción Tan grande Hacia lo del centro Que vuelvo Pero como no estoy en equilibrio Estoy sufriendo Imaginaos por un momento En el tambor de una lavadora Estar en el centro Sin alterarnos ¿A que no? Pues eso es El cuarto rayo No pintar la casa de colores ¿Me explico? Vivir los conflictos Las dos fuerzas La que me echa fuera Y la que me atrae Y en el fondo ¿Esto qué es? Desapego Buscar al otro El amor Si todos manifestamos Esas cualidades Esas energías Ya no actúan De la misma manera ¿Seguimos? Venga Dice Por el cultivo De las reacciones sensibles Entre sí Y con otros entes humanos Entre quienes El destino Ha colocado a los discípulos Lo cual involucra A Reacción física Sensitiva Vía los centros A las fuerzas Que emanan De los centros De aquellos Con quienes los discípulos Están asociados Se ha de desarrollar Especialmente La sensibilidad Del centro Agna Bien Esto es lo más Importante Tal vez De la lección De hoy ¿Hasta qué punto Somos sensibles Nosotros Que estamos aquí Hoy A las emanaciones Que salen Por los chakras De los compañeros Compañeras Que tenemos A nuestro lado Yo no digo Que en este momento Seamos plenamente Sensibles Pero en algún momento De estos cursos Seguramente Que nos hemos dado cuenta Que en cierto momento Hemos tenido O un estado De desánimo Muy grande O un estado De quietud Muy grande Eso quiere decir Que estamos Nosotros conectados O que tal vez La gente Que está a nuestro alrededor Nos influye En un sentido O en otro Lo notas Bueno Depende Lo que se quiera Si por influir Entendemos Que se quiere explicar Que va a cambiar Mi comportamiento Mi conducta No No Porque entonces Sería lo mismo Que decir Que yo no tengo Carácter No tengo nada Ahora Que sí que Los estados anímicos Se alteran No tanto Porque uno tenga Sus malos rollos Que en el fondo Los tiene Pero puede ser Que un día No lo tenga Esté tranquilo Y se junta con alguien Porque claro Hay un feeling Ya sabéis Que lo similar Se atrae No sé La manía que tenemos De ir siempre al pozo ¿Por qué? Pero no al pozo Del agua cristalina No, al pozo Donde huele Donde está la porquería Al pozo ciego No sé por qué Nos llama tanto La atención eso Nos llama porque Mira Nos sentimos Identificados Con esas emociones Con esa concentración De oscuridad Nos llama la atención Porque parece ser Esto lo hemos experimentado Todos, ¿no? De pequeños Cuando se nos decía Esto no lo hagas Aquello no lo hagas Pues bueno Al primer descuido De nuestros padres ¿Qué hacíamos? Hacerlo Bueno Trabajamos a mejor La conciencia leonina Capricorniana Nos queríamos desafiar O en el fondo Queríamos ver Si que realmente Eso oscuro Era tan negativo Como decían Y de hecho Alguno Más de alguno Se ahogó Tirándose a un río Metiéndose en un pozo Porque además Ya sabéis que los pozos Si eres un niño Según como los mires Yo no sé Aquí porque no hay pozos Pero Y ahora ya los pozos Prácticamente en los pueblos Están todos tapados Hay una tapadera Y si se tiene que utilizar El agua Hay una bomba Pero yo me acuerdo Cuando era pequeño Que eso no era así Y además Había Era una El brocal Estaba puesto Y a lo mejor Había una parte cortada Con unas barras de hierro Para sacar el agua Poleas Había pocas En aquel donde yo nací Porque es más fácil Sacar el agua así Pero a mí Me acuerdo muy bien Que me decían No te acerques No te acerques Me quisieron meter miedo Con que había una entidad dentro Que me iba a comer Y al final La entidad la vi La vi Subió Y subió Y es una cosa Que quedó aparcada En la memoria Hasta que muchísimos años después Hay una película en la tele De dibujos animados Lo vi Y cuando Mira No consiguieron engañarme No No Pero sí que existe Esas entidades existen Claro Entonces ¿Por qué no te acerques? Y es verdad Que como Hubo una guerra civil Y todo lo que A mucha gente Se la tiró dentro ¿Sabéis eso? Y están los huesos Todavía ahí dentro Claro Si tú eres un poco Un poco sensible Tampoco se hizo un rastreo Porque bueno Sabéis que Ha sido preferible Para mucha gente Tirar tierra encima Que no profundizar en el tema Pues eso queda ahí Y si eres un poquito sensible Yo me acuerdo Tuve la suerte De tener una compañera Que también veía cosas De pequeño Por lo tanto Aquello fue algo Algo muy importante No he sabido más Que ha sido de ella Pero sí que fue muy curioso Que todo eso se borró Todo eso se borró Y muchos años después Apareció todo Es decir Que la carpeta Estaba guardada Lo que pasa es que Yo no la podía ver Porque yo estaba estudiando Era otra cosa ¿No? Continuo Hay que tener Una sensibilidad extrema Y la gente Con la cual estamos asociados Ya sabéis que se habla Genéricamente Es que es el rayo del alma Es el rayo de la personalidad Sí Todo eso es muy abstracto Pero lo concreto es La comunicación Que se establece Vía chakras Vía centros Es mejor hablar De antenas De centros Porque la palabra chakra En el fondo Significa rueda Y no es No es occidental Es una palabra Es como la palabra karma Es una palabra oriental Y hay que utilizar La propia terminología occidental Es un vórtice energético Un punto de Podemos decir De luz Pero hay que decir Que los chakras Para que sean Verdaderos puntos de luz Primeramente Debemos reconocer Que son puntos de fricción Donde convergen energías Que por la actitud nuestra No correcta Vamos a hablar correcta No decimos más Hace Que la energía No vaya en la línea correcta En la línea adecuada Armoniosa Para que ese chakra Esa rueda Gire de la forma correcta No olvidemos Que estos son estaciones Como bombas reguladoras De una transmisión De un fluido Si una de las bombas No sigue El criterio general ¿Qué puede haber en la tubería? Una congestión ¿No? O una falta de presión O un exceso de presión ¿Verdad? Pues esto es lo que nos pasa A nivel humano En nuestro propio Organigrama Energético Este caduceo Que tenemos Esta vara A fin de cuentas Habéis visto el obispo ¿No? Además la mitra Iniciación La cuarta iniciación Y el báculo ¿Qué creéis que es el báculo? ¿La columna vertebral? Es un iniciado Tiene poder ¿Y dónde lo tiene clavado? En el suelo ¿No? ¿Verdad que sí? ¿Y qué tiene arriba el báculo? La vuelta Bien Bien ¿Y por qué esto? ¿Por qué? ¿Equivale a alguna glándula de arriba? Es como una especie de espiral ¿No? ¿La media espiral? La serpiente Bueno ¿Os acordáis del Antiguo Testamento? Como Moisés y los sacerdotes Le convirtieron la vara En serpientes Pues es el Kundalini El poder de Kundalini La energía El control de la energía ígnea ¿Sí? ¿Queda bonito? Sigo Sensibilidad a los sentimientos Y a las reacciones emotivas De quienes lo rodean Lo cual se logra Por el desarrollo De la compasión Y la simpatía Que unido al desapego Nos capacitará Para obrar correctamente ¿Cómo vamos de esto? De sensibilidad Para entender a los demás Los problemas que tienen Las dificultades que atraviesan Los conflictos En los cuales Se desenvuelven habitualmente Aunque no hablen De sí mismos Para nada No hay que ser Psicólogo Ni adivino Pero solamente Yo os digo siempre lo mismo Sentaos en una estación de metro Y mirad atentamente Sin formar imágenes Y si no Como hace muchísima gente Iros a una terraza Os tomáis un café Y sin decir ni pío Estáis atentos Y vais a ver Lo que hay detrás De los estados de ánimos De la persona Que está al lado Con el móvil De cómo habla Cómo se altera O cómo quiere fingir Una estabilidad que no tiene Vais a ver Toda una panorámica De la vida En cien metros Que os va a indicar El estado dinámico De los demás Y sabéis qué El vuestro Y esto es lo más importante Porque no puede haber Verdadera telepatía Si uno realmente No se conoce a sí mismo ¿Cómo sabes que conoces tú mismo? ¿Cómo sabes que conoces tú mismo? ¿Eres capaz de estar en silencio De verdad? ¿No forzado? Si eres capaz de estar en silencio Te estás conociendo Sin planteártelo Sí, sí, personalizo Si eres capaz de estar en silencio De forma espontánea No pasiva No forzada Silencio activo Quiere decir que te vas conociendo Que la relación alma-personalidad O conciencia de luz Conciencia de forma Se va estabilizando La relación Hay un equilibrio No al cien por cien Pero hay equilibrio Si tengo que hacer un esfuerzo Para estar en silencio ¿Qué problema hay? Que el mundo de la forma Me ha atrapado No el mundo del alma El mundo del alma No genera ruido Genera ruido El mundo de la forma De la personalidad ¿Por qué? Pues porque es una casa de locos Somos tres En la misma casa Claro, ¿el dueño cuál es? El dueño vive en la planta de arriba Que es verdaderamente el yo Yo vivo en la planta de arriba Pero resulta que estos viven En la planta de abajo Y en la habitación No están contentos nunca Cada uno va a lo suyo ¿Lo vemos o no lo vemos? ¿Cómo vamos a tener Buenas emociones Buena sensibilidad Captación de los sentimientos Si el físico etérico Perdón Es para entender Si tú Estás entrando en la tierra Y estás en la persona Te está dando cuenta De las sentencias Que están conectando Tú vas a estar en silencio Por eso te he dicho Que si estás en silencio De manera espontánea Tú no participas En la conversación Pero te das cuenta Detrás del tono Del timbre de la voz De lo que tú percibes El estado anímico De esa persona Y de la otra Que está en la otra parte Del teléfono Que puede estar En cualquier parte del mundo Hoy en día ¿Y de mí? ¿Cómo voy a representar? Porque ese problema Lo que tú estés percibiendo En ese momento Tiene que ver contigo ¿O no? Que no es un ningún accidente Que todo obedece a algo Claro Las energías se atraen ¿No? ¿Por qué? Por similitud de vibración Funcionamos así Lo que nos llama la atención Nos llama la atención No sabemos por qué Pero es así Esto es el ejemplo de siempre Llegas a una ciudad Uno va a un museo Otro va a una biblioteca Y otro se mete En aquella casa Pero caramba Mira que era grande la ciudad No Pues acaban yendo allí ¿Y por qué será? Bueno Pues porque hay una energía Invisible Pero tú sin darte cuenta Lo captas Captas esa onda vibracional Y vas a parar al sitio Que si un casino Que si un burdel Que si una casa de apuestas Lo que sea No importa Pero acabas yendo A aquello Donde tu conciencia En ese momento Desea ir Y sin preguntar Y sin preguntar Eso sí que es importante ¿Veis cómo funciona La telepatía Para lo que nos interesa? Pues debería de funcionar Para lo que no Que nos gusta tanto Para lo que deberíamos Realmente trabajar La conciencia superior ¿Lo vemos? ¿Eh? Un imán Es un imán Exactamente Es un imán Es un imán A ver Esto es como el que quiere Hacer una dieta de adelgazamiento Sí, sí ¿Por qué? Sí, sí Entra en una tienda Mira por dónde Se van los ojos A la mortadela Al chorizo Al tocino A todo lo que tiene más grasa A lo que le han dicho Ni ser prohibido Caramba ¿Y por qué se te van los ojos ahí? Porque además Llega a ser la cosa Tan curiosa Que uno se engaña Acaba comprando eso Y no estabas de dieta No, no Si no es para mí Es que el soviado era el perro No, no es broma No es broma No es broma Que Tela Tela, tela Entonces A ver ¿Y esto por qué lo hago? Porque estos tres De la planta baja La personalidad No están atentos Como no están atentos La comunicación del alma ¿Qué hace? Toca al primero Si es que lo toca Al segundo va así Al tercero así Tiene que ir en línea recta Para que la energía No se distorsione Y llegue línea recta De hecho La intuición es línea recta ¿Por qué no se dice En la meditación Que debemos estar En la columna Completamente vertical Ángulo recto Con las piernas Con la cadera Sentados Porque esa capacidad Hace que haya Un mínimo consumo De energía Y la respuesta Es inmediata Pero si estamos Tumbados en la cama Y de cualquier manera ¿Cómo va a ir la energía? ¿Lo vemos? ¿Sí? Sensibilidad A los sentimientos De otros Por la relación mental Establecidos con ellos En el plano de la mente Una cosa es Lo que entendemos Habitualmente En el plano físico Otra cosa es La cuestión emocional Y la más peligrosa Es cuando llegamos A ser mentales ¿Sabéis que podemos Boicotear a la gente Anularla por completo Según como Utilicemos nuestra energía mental? ¿Cómo trabajan Los magos negros? ¿Qué queréis? ¿Que trabajan con la emoción? Con la emoción No se esclavizan Así de claro Yo siempre os he dicho Aquí más de una vez Que hubo un compañero Que preguntó Que no la Son conciencias Arianas Arianas Carentes de amor Pero que tienen Un control emocional Increíble Tienen una segunda Enunciación Claro Y focalizando Un pensamiento En un grupo grande Le crean Mil y un problemas ¿Cómo queréis Que nos metieron En este lío De las hipotecas Que empezó En Estados Unidos? Caramba Hay montones De películas Además Una de las últimas Que yo he visto Maravillosa Donde se veía El papel del mago negro Como trabaja Si a fin de cuentas Nosotros que hemos hecho Vete era una cosa Que ellos han comprado Y se han engañado Ellos ¿No? Es que es así A la conciencia De masa Claro Por eso El mundo emocional Pero cuando uno Es mental Mental Cuidado porque Esos son muy mentales Son fríos No tienen sangre No tienen conciencia ¿Verdad que no? Además fijaos El por qué van de negro ¿Qué hace el negro? El color negro Estiliza el cuerpo La figura Repede la luz O la absorbe ¿Qué hace? Absorbe La absorbe ¿No? ¿Por qué? Porque no son cuerpos de luz Son cuerpos oscuros Es curioso Esto Todos de negro Seguimos Ojo Lo que pensamos De los demás Si queremos Hacer meditación grupal Trabajar el tema De telepatía Y el vehículo etérico Porque al final Al final Por mucho Que deseemos Escondernos Se nos va a ver Se nos va a ver A todos La intención Que tenemos Me imagino Que hemos llegado A una etapa En la que a la gente La captamos Con la mirada Solamente Estando en silencio Y no siguiendo Al 100% Todo lo que nos dicen Estando atentos Pero Sin analizar El mensaje Si analizamos El mensaje ¿Creéis que estamos Estando atentos? No Porque El trabajo De Vicente Y del tibetano En la enseñanza esotérica Va en la línea De que la atención Es la ausencia De análisis Y lo que nos han enseñado En la escuela Es a analizarlo todo Claro Si yo estoy analizando El mensaje De un político De un economista O de quien sea Yo me pierdo la oportunidad De que como conciencia Extraerme Ir a la mente abstracta Y desde allí Las cosas se ven de otra manera Si he estado hablando Una hora Igual me he quedado Con cinco palabras Del mensaje Si hay una duda Seguramente Que si es una conferencia Estará escrita ¿No? O se habrá hecho un vídeo O lo que sea ¿No? Pero ¿Por qué esta obsesión De controlarlo? Por el miedo A perder ¿Qué? Información Conciencia Pero si no tenemos La conciencia La tendrá el que ha dado La conferencia Pero el que solamente Va a escuchar Y realmente después No reflexiona Sobre tres o cuatro palabras Que haya dicho ¿Qué reflexión? ¿Qué beneficio obtiene? Ocupar su tiempo En algo que Socialmente Puede estar bien considerado ¿No? Claro ¿Son tan mal ¿Y tan luego? Sí Porque lo peor Es cuando uno De un libro De mil páginas Se ha prendido Quince líneas Más o menos Y está toda la vida Machacando sobre eso ¿Qué creéis que ha pasado Con los evangelios? Porque yo La palabra La expresión Ama a tu prójimo Como a ti mismo La escucho Desde que tengo Uso de razón Y aquellos señores Y señores y señoras Que la decían No sé quién Para juzgar Pero sí Bueno Me arriesgo Me parece que no Lo entendieron nunca Lo digo así ¿Por qué? Porque la forma mental Concreta Que llevaban fuera Para que se distinguieran Que eran religiosos Indicaba perfectamente Que eso que trataban De defender Y desarrollar No lo tenían No digo más ¿Verdad? Es como el que habla De democracia Y tú le ves Las intenciones Como Hitler Y el otro Y el otro Y el otro ¿Verdad que sí? ¿Seguimos? ¿Seguimos para adelante? Dice Esto ha de realizarse En forma grupal E individual Las actividades Ya mencionadas Deben constituir Una actividad grupal Actividades mencionadas Debe ser un trabajo De grupo Por lo tanto Nos dice claricionalmente Que la telepatía Debe desarrollarse en grupo A ver Yo no puedo decir Que sea telépata Cuando no hemos Interactuado De forma consciente Nosotros ¿Verdad? Si no lo hacemos ¿Dónde está la telepatía? Es una información No es conocimiento Es una simple información Y ya sabéis Que de información Tenemos más De la que podemos digerir Además Es que no digerir Es que no nos la podemos comer Hay tanto Hoy en día En un teléfono móvil Tantos gigas Y gigas Y gigas Y los últimos modelos Vienen con tarjetas De dos terabytes Imaginaos La cantidad de libros Que pueden venir ahí O de tratados Pero si no los vamos A poder desarrollar Si eso va a destruir Las máquinas Y básicamente ¿Por qué? ¿Por qué hemos hecho eso? ¿Para qué? A ver Aplica Aplicar la telepatía La intuición A ver si entre todos Yo voy a intentar Lanzaros un pensamiento ¿Empezamos? Pues para acumular Información Pero más similares ¿Vos, Valentina? Pues más o menos así Y distraerte De las cosas importantes ¿Vos? Yo creo que Para decir ¿Vos? 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 La radio La radio Con diferente nombre Todos habéis dicho lo mismo Exactamente Para no escucharte La voz del alma Pongo la radio Todo el día Cuanto más alta Y además Es curioso Cuando uno tiene un problema Yo lo comprobé Con un compañero de trabajo La radio la ponía altísima Seguramente Seguramente cabía una voz dentro Que le decía no Y la luz Y la radio altísima Y he llegado a la conclusión Que estos que van Con la música de madrugada Socializando su problema Por toda la barriada Y música a veces en verano Tienen un problema Y no saben cómo decirlo Y en lugar de Darse cuenta Que el problema es suyo Y que no es único Que los demás también lo tienen Pone la radio Toda pastilla Va con el coche Por las calles Y va diciendo a todo el mundo Tengo un problema Pero os estoy fastidiando ¿No? En realidad En realidad Eso se hace Para tomarnos el pelo Para apartarnos de la luz Y la luz No es tener un exceso De información Es tenerla justa Aquella que realmente Podemos digerir Mirad Con una frase Del cristianismo Con una sola Ama a tu prójimo Como a ti mismo Por ejemplo Como a ti mismo No Como a ti mismo Todo aquello que haces Para ti positivo Hazlo para los demás Eso sería ya El embrión de acuario Si hay que ponerlo en práctica Pero eso no lo hemos hecho Por eso lo repetimos tanto Y tenemos la costumbre Del día sagrado De los cristianos Ir al templo Y repetirlo Y repetirlo Darnos la mano La paz Pero Digo eso Como puedo decir Los viernes O los sábados A las otras religiones O el día que toque El día que toque Es lo mismo Lo vemos o no lo vemos El grupo El grupo El grupo No es lo mismo El grupo que el rebaño Porque el rebaño Hay una connotación Empeyorativa El pastor De hecho El arquetipo Vistiano Es el pastor El señor Es mi pastor Nada me falta Vale Me da de comer hierba No sé cuántas historias Vale Perfecto Muy bien Sí Pero de qué hablamos La conciencia está situada En el chakra coronario Porque si es así Bienvenido el día Que llegó ese pastor Porque si yo respondo Desde el centro coronario Yo soy un alma Plenamente manifestada En la forma Por lo tanto El pastor este Me va a conducir ¿A dónde? A la liberación Pero básicamente Lo que yo he hecho Es convertirme En el pastor De mí mismo En lugar de convertirnos En pastores de los demás El primer trabajo Es con la personalidad De que os decía antes Que los que están En la planta baja Va cada uno a su bola Planta baja Primera planta Y segunda planta Son tres Claro Evidentemente Cada uno vive dónde El que está en el cuerpo físico A nivel de calle El otro un poquito más Y el otro que está por encima Vigilando El mental Pero uno duerme El otro se distrae Y el otro no se mueve El de arriba ¿Qué va a hacer? ¿A quién invoca? Lo mismo Alma, mente y cerebro El cerebro ese día No se despertó La mente De vacaciones ¿Y el alma qué? A ver ¿Cuál es el mito De la doncella En la torre? Ahí dando gritos Que no lo escuchaba nadie El alma prisionera De la forma Y aparece un día El príncipe azul Una mente ¡Ay, mira! La rescató ¿Se enamoró de qué? Del alma Lo vemos así ¿Os gustan los mitos De castillos, eh? ¿Os recuerdan Alguna cosa especial Los castillos? ¿Os dan malfario Algunos castillos? ¿Si habéis visitado Algunos? ¿No? ¿No? Un mal rollo, ¿no? De todos los sótanos Los sótanos Bueno, porque hemos pasado La Inquisición Nos pasó por la piedra Hijo No, la energía por dentro Suele ser muy especial Negativa Para mí negativa Dice De estas tres maneras El vehículo De la personalidad Puede ser condicionado De forma tal Que llegue a convertirse En un mecanismo Receptor sensible Sin embargo Cuando se alcanza La conciencia Del alma O está en proceso De desarrollo Entonces Este triple instrumento La personalidad Cuya inclusividad Es absoluta Y se haya unificado Con el alma Es sustituido Por la receptividad Intuitiva del alma De todas las formas El alma El anima mundi ¿No? El alma De todas las cosas ¿Verdad? El anima mundi ¿Eso es un grado De qué? De interacción Con el medio Muy considerable Que eso en el fondo Se puede explicar Como contacto Con los devas El devi yoga Famoso de Vicente Pero claro Hay que conocerse Hay que irradiar Hay que comprender E integrar La situación energética De los demás Interactuar Con la de uno Y de ahí Sacar una conclusión Y allá Donde se vaya Hay que repetir El ejercicio Uno solamente Puede ser telépata ¿Con qué? Con la humanidad En concreto Tú puedes emitir Una onda Una señal En un punto Pero si no hay Un receptor En una parte Que la capte ¿A dónde va? Ninguna parte Se pierde Se pierde No tiene Ningún Exacto Pero no te hace nada Dime Se pierde Y además Genera Una fricción En los éteres Que no tiene Una actividad Después No genera Una actividad Concreta Porque lo que se lanza Tiene que tener Una repercusión El maestro Cuando nos habla En los planos internos Cuando estamos fuera Del cuerpo Si ya tenemos Algún día La oportunidad De recordar algo Igual lo descubrimos Luego Como que alguien En un examen Nos estaban examinando Y en el fondo Era el maestro Que pasa que nosotros La idea que tenemos Del maestro Es la del maestro En el plano físico Que hemos conocido Ese que nos enseña Matemáticas Pintura Lo que fuera Literatura Lo que sea Manualidades Pero no sabemos No caemos en cuenta Que es el otro Pero como el otro Todavía Por mucho que pretendamos No nos lo acabamos de creer Porque no interactuamos De manera correcta Y la personalidad No está integrada todavía Evidentemente Estamos muy lejos Realmente Para decir No, no es el maestro ¿Cómo vamos a poder decir Que es el maestro? Si la personalidad No está integrada Si no hay un vínculo Totalmente correcto Con el alma No percibimos El ánima mundi El alma de todo Todo tiene una conciencia Todo Las piedras Por eso os decía antes En el metro Que están metros Por debajo de tierra Que prácticamente son Son planos del astral Son aspectos del astral Ahí con un poquito Que el que tienen Que el que tienen Todos los que están pasando Por delante ¿Serio? Además ¿No es una metáfora De la vida? ¿El metro? Me subo a una estación Y me bajo en otra ¿Sí o no? Yo lo digo Para que reflexionéis Reflexionad Porque esto indica Nuestro nivel de conciencia El grado de aceptación De esta multiplicidad Cuando se alcanza La conciencia del alma O se está en proceso De desarrollarlo Entonces Este triple instrumento Cuya inclusividad Es absoluta Y se haya unificado Con el alma Es sustituido Por la receptividad Intuitiva del alma De todas las formas Al final Es la intuición Transmisión directa Pero Si todavía vamos Cada uno por un lado No podemos tener Intuición Transmisión directa Todavía no ¿Lo vemos? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Los discípulos Que trabajan En este campo Con los sustentadores De la simiente De la futura Civilización intuitiva Que llegará A su pleno apogeo En la era acuariana Bueno Habrá que esperar A la entrada De Capricornio ¿No? Casi casi Plenamente intuitivo O sea que dentro Una cosa ¿Qué pasará Si nos convertimos Una parte De la humanidad Se convierte En plenamente intuitiva ¿Qué pasará? Hay una cosa Que tiene que pasar Necesariamente Ojo porque La ley de economía Nos rige a todos ¿Eh? Al logos Al primero ¿Qué pasará? Vamos a ver Entonces si se comunican Entre ellos Una 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 Os digo una pequeña Una cosita Mirad Un ejemplo Imaginaos Que empiezan a nacer niños Que podarte De birli birloque Pues van Levitando al colegio Y cada vez Nacen más Si pueden levitar ¿Para qué quieren unos pies? Los pies no tendrán La misma composición Pues si nos volvemos Intuitivos ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? El laringe Funcionará Pero no transmitirá A este chakra Para que module ¿Qué? El aire En determinadas frecuencias ¿Verdad que sí? Ya sabéis que si no hay aire No hay sonido ¿No? Me imagino que lo sabemos ¿No? Lo que pasa Que como sin aire No podemos estar Porque es un pensamiento divino Podemos estar Sin beber agua Pero sin respirar Como que no ¿Verdad Santi? Dieta de respiración No has hecho nunca ¿No? Dejas de respirar Unos días No Bueno Tal vez Tal vez Acuario Venga Precedido Para llegar A esa civilización Intuitiva Dentro de 500 años De todas formas El 500 Es 100 veces 100 veces Que es 10 veces 10 El 5 ¿Eh? Los 5 aspectos De que es El alma La personalidad Los vehículos De la personalidad Ahora sí Es Urano Es Urano Es Urano Urano Como ese gran señor Del karma Nos está machacando Son 4 Saturno Saturno Urano Neptuno Y Plutón Son los planetas Transpersonales Esos que duran Años y años Y años Claro Quieras o no quieras El hecho de nacer Que cada 7 años Te vaya pasando Por ejemplo 84 años De la rueda De Desde Urano O por ejemplo O por ejemplo Los 28 de Saturno ¿No? A los 28 años Te pueden pasar cosas A los 56 Pues seguro que sí Porque mirad Esta compañera Que se fue 56 Bueno Es lo que hay Y si no te pasa A los 56 Pues te puede pasar A los 84 ¿No? Son aproximadamente Que sería la siguiente La tercera ruega La tercera pasada Bueno Pues que te venga algo Que te vayas A ver Clarísimo Pero si Astrológicamente Parece ser que los La carta que tenemos Si se mirara Con un sentido esotérico Profundo Y con intuición Se sabría El momento En que te vas Y también Los detalles De la anterior vida Detalles genéricos Lo que pasa Que ese conocimiento Pero eso Lo puede hacer Un astólogo Que lo haya comprobado Consigo mismo Que sepa Pero claro No todo el mundo Puede profundizar en eso No, no Es que eso es un tema De meterse en un ambiente Y en el karma De los demás En cierta medida También O sea que si Si viene la intuición O sea El habla Se te queda A ver Si yo te digo ahora mismo Mentalmente Elena Hazme una foto Que me voy a ponerme allí Y tú me la haces Y lo vamos haciendo Y lo vamos haciendo Y nace una generación Y otra Y ya no hablan Apenas Porque no lo necesitan No es que se nos corte El habla de golpe No, no Es que ya no lo utilizamos Esto es como por ejemplo Imaginaos que en casa Tuviéramos aquí el trasto De baquelita negro O los que yo vi de pequeño De pequeño Que eran gordísimos Que tenían una manivela En las centralitas Aquellas antiguas De madera ¿Os acordáis de aquello? Cuando se pedía una conferencia Que lo cargaban ¿Y esto qué era? Pues imaginaos que tuviéramos eso En casa Y un teléfono móvil ¿Y eso para qué? O el tantán Imaginaos el tantán O señales de humo Con un teléfono Pero a ver ¿Esto para qué? Como actividad cultural Bueno, pero comunicación no Pues una generación Otra generación Otra generación Hasta que al final Encarnan niños Que ya no tienen capacidad De hablar ¿Por qué? Transmisión de pensamiento Si después toman el sol Y ya no necesitan comer Es que será así Será así Será así Será así Será así Sí, sí Sí, sí Será así Levitarán Porque acuario lo permitirá Urano lo permitirá Pero claro Para levitar Hay que tener que Una polaridad Que se sustraiga La atracción La fuerza atractiva De la tierra El karma de la tierra Es que si este es el proceso Este es el proceso Pero hasta que nazcan Estas criaturas Pues lo que os contaba antes En lugar de ir caminando Irá volando Anda Que si nosotros Pudiéramos levitar Y vamos a ir andando a casa O coger el metro Que no De ninguna manera Vamos ¿A que sí? Pues es lo mismo A medida que se va avanzando Se va perdiendo Lo más denso A ver ¿Sabéis lo que es La muela del juicio? ¿No? La muela del juicio Eso que nos sale al final Cuando ya hemos pasado la pubertad Estamos ya entrando En una edad adulta Y resulta que es el remanente De cuando éramos Comíamos aquellas piezas Ahí salvajes Teníamos unas mandíbulas grandes Porque teníamos que devorar Mucho ¿No? Teníamos un estómago En aquella época Que tenía muchísimo ácido clorhídrico Para poder digerir las cosas No éramos mentales Éramos instintivos Y comíamos como animales Es decir Sin masticar Por lo tanto Los ácidos Esos ácidos Poco a poco Se han ido retirando Quedan los suficientes Y lo que te recomienda siempre el médico Y en todas las tradiciones Sobre todo las orientales Que lo mastiques todo muchísimo Muchas veces ¿Por qué? Porque de esta forma Tu metabolismo no trabaja apenas Asimila completamente Y aparte Que el hecho de masticar De manera consciente Es una meditación ¿Cómo meditas? Masticando ¿Me entendéis? Pues imaginar por un momento Que esto se va incrementando Pues llega un momento Que al final Esa muela queda Como un remanente De lo que fue ¿No? Pues igual Imaginaos que En un momento dado Empiezan a nacer niños Que pierden un dedo Ya no nacen con él Y otro Será una planta A fin de cuentas El hecho de que estén los dedos ¿Para qué es? Para agarrarnos al suelo ¿No? ¿O no? Pero si van naciendo Poco a poco Fruto de la acción De la evolución Criaturas Que ya no van a caminar ¿Para qué vamos a crear Unos pies? ¿Para qué vamos a crear ¿Cómo se llama Lo que modula la voz? Faringe, laringe ¿Cómo? Faringe, ¿no? Faringe, laringe ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? No es lo mismo, ¿no? Vale, muy bien Cuando tenéis una alteración Le llamamos faringitis Nadie le llama laringitis ¿No? ¿Dónde están las cuerdas vocales? Bueno ¿Dónde está? Pregunto, pregunto Está en la garganta, ¿no? A ver, dice La intuición es el agente Infaliblemente sensible Latente en todo ser humano Como saben Está basada en el conocimiento directo No estando obstaculizado Por ningún instrumento Que funciona normalmente En los tres mundos Bien Pues imaginaos lo mismo Si ya no viviéramos En los tres mundos Que es lo que os quería decir antes Con el tema de los pies Y el tema de no hablar Para que si ya no vivimos De forma Nuestra conciencia No está en los tres mundos Eso se puede activar Si nuestra conciencia No está en los tres mundos Habrá verdadera intuición Que es la comunicación De la conciencia superior Pero mientras tengamos Que pagar el peaje Por estar encarnados En cuerpos sometidos A la ley De la justa retribución Pues tendremos que padecer El qué El camino de la búsqueda De la intuición Con todo lo que lleva aparejado Errores Pero la intuición Cuidado Vendrá Vendrá en la medida En que el desapego Y el contacto con el alma Así lo demuestren Cuando el Buda Les hablaba del desapego A sus seguidores Les hablaba De que buscasen la intuición Cuando el Nazareno Les habló del amor Y del prójimo Y de los misterios de Dios Les estaba hablando De la intuición Y el maestro No se comunica Habitualmente Como nosotros entendemos Es decir ¿Os imagináis un maestro Dando una clase así Con gráficos? Una quinta iniciación? A ver ¿Qué grado de conocimiento De conciencia Pueden tener sus discípulos? Si tiene que hablar Directamente Y además Una cosa muy curiosa Él habla en un idioma Que nadie entiende Y cada uno lo escucha En su lengua vernácula ¿Eso qué es? Intuición ¿Qué dice Vicente En sus relatos? Yo lo escuchaba Todo en catalán ¿Por qué? Porque era la lengua Con la que empezó a hablar El que haya empezado A hablar con su ajili Pues lo va a escuchar En su ajili El que fue en español En castellano Pues en castellano ¿Y en qué idioma habla él? Es que no habla Bien, bien no habla Claro Claro Es que Es que los claros Hablan un idioma Bueno Luego me lo decís ¿Qué idioma es? A ver si os acordáis Alguna vez De alguna frase Que escuchéis arriba A ver A ver Desciéndelo Venga ¿Qué queréis? ¿Que se puede escuchar? ¿Es un lenguaje Normal y corriente? ¿No? ¿Cómo os lo imagináis? Venga Hay momentos En la evolución En el sendero Que uno Por razones X En algunas lunas Durante unos años Escucha discursos Que francamente No sabe Si es que Hubo un ecualizador raro O el técnico de sonido Lo alteró todo Porque francamente No se entera de nada Pero Le están hablando Pero no Hay vocales Todos son consonantes Es que no hay El punto de referencia Sabéis que es la vocal En los mensajes siempre Por eso dice Vocaliza bien Porque vocalizando bien Transmites mejor El mensaje Y la forma mental Que se genera Es más perfecta Sabéis que el problema De la gente Cuando habla Es que no vocalizamos bien Ahora no Ahora no No Pero es que Lo que indica Si el alma Está plenamente manifestada A través de su vehículo mental Es el tema De la vocalización ¿No os ha llamado la atención La voz de los locutores de radio? Y luego cuando se les veía la cara Dice Oh, qué cosa más No sé Pero la voz ¿No os habéis dado cuenta Que hay voces que transmiten ¿Cómo valoráis a la gente La primera vez que aparecen En vuestra vida? ¿Por la cara maravillosa que traen? ¿Por el maquillaje? ¿Por el corte de pelo? ¿Por el corte del vestido? ¿Por el corte de la falda? ¿Por la sonrisa de oreja a oreja? ¿Por la dentadura profiden? ¿O por el timbre de la voz? ¿Algo? Yo por los ojos Por los ojos Los ojos Las manos Las manos Y la vibración La vibración ¿Quién más? La voz ¿Vos? Uy, lo que transmite ¿Qué es lo que transmite, hija mía? Porque si no se pone desodorante Ya sé lo que es Humor Siempre humor Santi Por el tipo Por el tipo Bueno, pero Tú te refieres a la mujer Vale Pero ¿Te has parado a pensar En la voz? Ojo, porque La voz de la mujer Y la del hombre Decimos Son diferentes Son diferentes, sí Pero cuando uno está Un poco El oído fino ¿Creéis que son diferentes? Pregunto Yo supongo que no Lo que se nota Es el tipo de energía Que tiene la persona Es otra aguda Una es aguda Y otra es grave Más que la voz La mujer aguda O grave Aguda Chillona De pito De pito Y el hombre grave Monocorde Grave es monocorde El hombre El hombre por lo general No tiene tanta necesidad De gritar Porque la presión Del plexo Es diferente Somos iguales Y no somos iguales Pero Ojo Porque la mujer Igual A través de sus chillidos Está haciendo Un escape De una energía Que le está haciendo daño Y el hombre A lo mejor Toma decisiones Terribles Y se refugia Generalmente Históricamente Ha sido en el alcohol Y en los En el tabaco Cosas de estas La mujer es capaz De juntarse con otro De contar sus penas Pero un tío Un hombre no lo hace En los países latinos No está bien visto Si quieres que un perro Se calme Le tienes que hablar En un tono Agudo Imperativo Imperativo Mandón Que te calles El perro te ladra ¿Quién es entonces el perro? La mujer o el hombre Porque la comparativa Es tremenda Es como a un bebé A un bebé Si le cantas En agudo Pues se calla Pero si le cantas En el bebé Pero es que en agudo A un bebé No le asustarás más No, no En el bebé No le asustarás más A ver Ha de ser algo A mí Yo por lo que recuerdo Me pareció una tontería Lo digo así abiertamente Que con pequeño Pequeño Me hablaran de una manera Fingida Absurda Absurda A mí me A mí ahí sí que me hicieron daño La verdad lo digo Bueno A parte de la voz Es el toro también De claro El toro La emoción El toro cambia Ha de ser espontáneo Porque si está preparada La gente actúa Ha de ser espontáneo Yo he conocido a gente Que forma parte de mi vida En vidas pasadas A través de la voz A través de la voz A algunas personas Se lo he comunicado A otras pues no Evidentemente Y ha sido en un sentido O en otro Karmático Pues sí Sí, sí Y he conocido Gente Bueno Grabaciones que hay en internet De personajes del siglo XX Alguno muy famoso En su momento Con el cual Pues bueno Hubo un vínculo karmático Que no se puede comentar Continúo Dice De esta futura Era intuitiva Cristo es el hombre simiente Porque sabía Lo que había en el hombre Lo que pasa Que la figura del Cristo Como hemos hablado En el otro trabajo Que hacemos Del alma La cualidad de la vida Si tenemos que tener La estatura No del Cristo Una séptima iniciación Si no la del discípulo Jesús Una cuarta Cuán largo me lo fiáis Ancho Queda De hecho El mensaje cristiano Os he dicho Que empieza precisamente En la cruz En la cruz No acaba en la cruz Empieza en la cruz Empieza ahí Es la expansión de conciencia Que hay Es conciencia búdica El cristianismo Esotéricamente hablando Es conciencia búdica El hecho de que vayan Con la mitra Indica la válvula mitral Centro cardíaco Prácticamente su movimiento energético No es desde abajo Es del coronario Baja al corazón Y del corazón sube al acna Y del acna sube al coronario Y van bajando Estas tres glándulas Peneal Pimo Y pituitaria Claro ¿Quién tiene esa conciencia? Con esa conciencia Ni comeríamos Ni beberíamos Sería el mayavirupas ¿O no? Entonces sí que podría El cuerpo atravesar Puertas y ventanas Y toda la historia Ya lo veis Y no hablaría Y no hablaría ¿Veis el truco en que consiste? ¿Qué os pensabais? Que hemos estado ahí No tienes que hablar No tienes que hablar Para ser intuitivo No Si es verdad Que si queremos desarrollar La intuición El silencio Que es la ausencia De pensamientos No tanto de palabras Como nos han explicado De pensamientos Es necesario Conocer el silencio Pero el silencio De ser espontáneo Y si no viene de manera espontánea Solamente viene forzada Es como el que quiere hacer una dieta Pero no la quiere hacer Y al final Se acaba metiendo Donde está la tocinería Comprando lo que no debe A ver ¿Os costó haceros vegetarianos? Va Una pregunta indiscreta ¿Seguro? Nada de nada Nada de nada Bien ¿Os molestó en un restaurante Que los de la mesa de al lado Tuvieran un entrecote Esos que sangran Y comiendo vosotros Unas lentejas Allá y mirando aquello Madre de Dios ¿Os molestó en su momento? Sí ¿Al maupcipio? Sí Ahora ya no ¿Os daban miedo Las canales del vacuno Colgadas Cuando las sacaban De los camiones Allí en el hombro? Si es madre Los cochinos En un camión de esos Por la autopista Que saben Los pobres Lo saben Lo saben Que van al matadero Hombre Si además Los animales Como los transportamos Es el mito de la caverna Por mucho que la ley Obliga a ponerles un ventilador A cada cochino ¿Sabéis? ¿No? Ya no van en una jaula Que van todos juntos Cada uno son individuales Son celdas individuales ¿Y eso qué es en el fondo? ¿Qué son los pisos modernos? ¿Qué son estos pisos que hay? Colmenan En México Sí El piso colmena Esto es de ¿Eso nos parece el mito de la caverna? ¿Eh? ¿Sí o no? Hay un Hoy Un grupo Conjunto de grupos Puede ser Los sustentadores De la simiente De la intuición El cultivo de la sensibilidad A la impresión telepática Es uno de los medios Más poderosos Para desarrollar El empleo futuro De la facultad intuitiva El cultivo de la sensibilidad A la impresión telepática Bien ¿Cómo cultivamos Esta sensibilidad? Hablando mucho Hablando poco Estando atentos Haciendo silencio Fluyendo O Reconociendo Que tenemos Una potestad Y sobre todo Sobre todo Por algo Que no viene aquí Tenemos una capacidad Integradora Una conciencia De que Se está formando Que es capaz De reconocer al otro ¿Qué creéis que hay detrás De la frase? Empatía Ponerse en el papel Del otro Y toda la historia ¿Por qué hablamos Tanto del papel Del otro Para entender Su punto de vista Y no entendemos Que lo que nos falta Es amor Cuando nosotros analizamos A los demás ¿Sabéis lo que hacemos? ¿No? ¿Sabéis? ¿No? ¿Qué hace el quinto rayo? ¿Qué hace Venus? Venus Analiza Cuando yo analizo Hago esto Esto es El plano físico Y hago Una barra El otro está aquí ¿No? Está irradiando Lo que tenga que irradiar Y yo estoy aquí Irradiando Lo que tenga que irradiar ¿No? Y yo empiezo a analizar ¿Verdad que sí? Hago una barra Otra barra No me gusta No me comprende Es fatuo Es insensible No está a mi nivel No sigue el camino adecuado Etcétera Etcétera Plá, plá, plá ¿No? Imaginaos Que al final ¿Qué sucede? Que esta Muralla Que he construido Impide que el otro Que está aquí Yo lo pongo en perspectiva Pero está aquí Ni él ni yo Nos veamos ¿Qué telepatía Va a haber Si la mente Sobre todo la concreta El quinto rayo Lo estoy utilizando ¿Para qué? Para ver los defectos En relación a mis virtudes El problema El problema no es Analizar la situación Es la manía Puñetera que tenemos De hacer la comparación Entre mis virtudes Y tus defectos ¿Pero por qué Tienen que ser Mis virtudes Y tus defectos? ¿Por qué? Porque estamos Viviendo todavía Por debajo del diafragma Básicamente Somos Camamanásicos Si fuéramos Verdaderamente mentales Esto no lo tendríamos Claro que no Porque la energía del amor Esa energía que cohesiona Que integra Eso ya lo ve Ya lo ve Que hay una limitación Además Los que estudian astrología ¿Qué pasa? El psicólogo Que además es astrólogo ¿Qué pasa? Viendo al sujeto Viendo los ojos Las manos Ya sabe de qué signo es Ya sabemos de qué pie cogeamos todos Tampoco es ningún secreto Hoy en día Eso Pero cuando utilizamos La mente Solamente para construir Lo concreto Del castillo famoso De lo cual nos sentimos seguros Resulta que nos estamos Perdiendo la oportunidad De ver al otro como es Pero yo no puedo ver Al otro como es Porque no me conozco A mí mismo como soy Yo utilizo el quinto rayo No para buscar la luz Sino para poner Una barrera de separatividad Y eso no es la luz Eso es oscuridad Basándome en mi razón En mi razón Pero siempre con la comparativa Que seguramente Él hace lo mismo Él son sus virtudes Y lo que en mí son virtudes Son mis defectos Si yo he escuchado análisis Por ahí Dentro de grupos esotéricos Que bueno No soy de ponerme a rabiar Ni mucho menos Pero es para arrancarse los pelos Sin anestesia Pero a veces De las barreras que se crean Bueno Las miras Las miras Un poco En realidad Es tú Que estás Poniéndole las barreras A lo que te he dicho Si no hay amor Que es la energía Ya pone del Cristo Por el tema del amor Pero el amor este Del que habla Es la conciencia Interdependiente A ver El otro no es el enemigo El otro es un compañero De viaje Y para llegar a esa conclusión Hay que tropezar Muchísimas veces En esta barrera Y esta barrera ¿Sabéis lo que es? ¿Qué tenían los campos De concentración? Alambradas Y que electrificadas Y con esas cuchillas Que te cortaban No solamente te cortaban Y te desangraban Sino que te electrocutaban Y esto no es la mente concreta Esto no es el mito De la caverna A ver Si yo A los demás Los meto en un campo De concentración Y ellos me meten A mí en otro Ya pueden venir 50 avatares A la tierra Que no hacemos nada ¿Veis como en el grupo Es donde está El primer escollo? Esa idea absurda De salvar a la humanidad Solamente es posible Si el grupo De 5, 3 o 4 o 10 personas Como mínimo 3 Son capaces De romper La barrera De separatividad Anular el poder De la mente concreta En tanto y en cuanto Esta obstaculiza La unión de conciencias La interdependencia De conciencias Si eso lo hacemos En un grupo pequeño Eso se va extendiendo Como una mancha Y va afectando A los demás grupos ¿Sabéis por qué Mantenemos esto? Porque hubo un grupo De magos negros Que lo siguen haciendo todavía Que siguen con este método Para provocar separatividad En la gente ¿Qué creéis que hay detrás De por ejemplo Que los partidos políticos No se pongan de acuerdo Los que son de derechas No se ponen de acuerdo Pero y los de la izquierda Menos todavía ¿Sabéis por qué? Porque por los dos lados Hay grupos Que se dedican a trabajar No magos blancos No Son todos magos negros Y se trata de Inocular en la cabeza En la mente De alguno de los políticos El principio De la separatividad A ver Yo os invito A que veáis la cara De alguno Y ya veréis Como habla Como mira Y se cree siempre Superior a los demás El que ha sido llamado Por los dioses Para salvar la patria Cuidado con estos Porque cada vez Que aparece uno En la tierra Es para temblar Pero cuidado Cuando aparecen Los salvapatrios En los grupos Salva grupos Cuidado con esto Que tenemos El mismo problema Por lo tanto Esto deberíamos borrarlo Por completo Pero no lo podemos borrar Porque nos sentimos Plenamente identificados En el fondo Nos gustan las rejas ¿A que sí? Estas rejas que había antes En los bancos ¿Os acordáis de aquello? Ibas a los bancos Aquellas rejas grandes Las iglesias Tenían todo el altar Una reja enorme ¿Y esto para qué? Para que no roben Bien Vale No será para otra cosa Y además Acababan todas En una punta En un tridente Es que imita la lanza Que el ongino Clavó en el costado Del maestro Vale 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 Aquí está Aquí está Que las lanzas Son antacaranas Antacaranas Flechas Cuidado con esto Vemos el truco Donde está Si no somos capaces De vivir Con este En este estado De sustaernos A esa influencia No puede haber Nunca Auténtica intuición Porque la intuición Tiene una ventaja Y un inconveniente Nos dice Lo bueno y lo malo De los demás Y que hemos de hacer Nosotros si vemos Lo malo Ojo porque Si vemos lo malo De los demás Con nuestra actitud Lo incentivamos Lo que os decía antes El mago negro Trabaja por focalización Mental A los discípulos A partir de la segunda Iniciación Los apartan del sendero Porque se focalizan En alguno Y todos tienen algo Alguna cosa que tapar Algo que todavía No han resuelto Si el poder El dinero El sexo Si es el caso Etcétera No te preocupes Que ya vendrán Para darle La copita de licor Que necesitan Siempre ha sido así De cada cien O de cada mil Pasa uno Los demás caen Sucumben Claro Pero es que Este plano físico Es un espejismo Pero tú no te puedes Quedar quieto Aislado en la cueva Tienes que salir A la calle A batallar ¿Y qué significa batallar? Estar dispuesto A enfrentarte Con todo esto En primer lugar Con el espejismo tuyo De que los demás Están equivocados Los demás Los demás A mí me van a enseñar estos Eso sí Porque nosotros queremos Que la gente sabe Porque repite Firpa Randa Es decir Al pie de la letra Lo que otro dijo Lo que haya dicho otro Como lo del Nazareno Lo del Buda Es muy respetable Pero ¿Quién lo ha dicho? Lo he dicho yo Lo ha dicho otro ¿No? Yo no lo pongo en duda Pero no tengo por qué Comulgar con esa rueda de molino ¿Y por qué digo rueda de molino? Pues que a lo mejor A mí no me sirve La palabra esa Lo vemos Pero no nos quedemos En el tema De los sentimientos Y del lloriqueo Ni nada De subamos para arriba A la acción No es lo mismo Aceptarlo de forma positiva Y seguir trabajando Que aceptarlo de forma negativa Y no hacer nada Porque es la voluntad divina ¿Alguien conoce la voluntad de Dios? Que la gente se muere Esto lo sabemos Que puede salir un volcán Y explotar De acuerdo Lo sabemos Pero lo que nos pasa En nuestra vida Es voluntad de Dios Todo ¿Somos tan importantes Para que Dios esté obsesionado conmigo? ¿Verdad que no? Entonces Si no somos responsables De nuestros actos De nuestro karma ¿Quién tiene la culpa? ¿A quién responsabilizamos? A Dios ¿Verdad? ¿Y eso qué significa? Falta de empatía ¿Con quién? Con nosotros mismos Si tenemos la casa Hecha un quilongo Es decir Todo desmontado Cada uno por su lado ¿Dónde puede haber intuición aquí? No No puede ser ¿Lo vemos? Lo que tenemos que hacer ¿Seguro? ¿Sí? ¿Cuándo lo explico? Cuando lo explico Mi contribución En estos cursos Es poner mi punto de vista Mi punto de vista Que por lo que yo he podido ir observando No soy partidario De escucharme las grabaciones De hace diez años Os tengo que decir Que he ido cambiando De punto de vista Y tengo que agradecerle Al jefe A Vicente Al ser que conocimos Como Vicente Beltrán Anglada Que su presencia Ha servido Para sacar algo Que estaba dentro Mío Y que él sabía mejor que yo Por supuesto Que yo lo ignoraba Si hace quince años O veinte Me lo hubieran dicho Me hubieran dicho Que no Que no Porque no No me llamaba la atención Sin embargo ahora Esto es del tibetano Esto no es de Vicente Sin embargo Ahora he de decir Que gracias a los cursos estos Que estamos haciendo De los libros Grupos de estudio Yo estoy aprendiendo algo Que cuando hace veinticinco años Algunos de estos libros Los estudié por primera vez Al estar solo en la arcana No podías contar con nadie Enseñanza individualizada Cada uno a su bola Evidentemente No sacas los matices Y no es porque interactuéis vosotros Porque a veces no decís nada Os tengo que preguntar Es que porque el hecho De estar aquí Salen cuestiones Que están en vuestras conciencias No lo queréis reconocer No lo decís Alguna vez sí Y las trabajamos Lo importante es aquí ¿Sabéis quién se equivoca? El Menda Yo No se equivoca nadie más Y si lo miramos fríamente No nos equivocamos en nada El discípulo tiene que reivindicar Siempre la capacidad El derecho a equivocarse Porque significa que está trabajando Está activo El que todo lo sabe No ha hecho nada Porque un maestro No dirá jamás Que lo sabe todo Dirá lo que ignora O no dirá simplemente nada ¿Os acordáis de aquel ser que dijo Solamente sé que no sé nada O solo sé que no sé nada? Claro, eso es un poco Enrevesado, ¿no? Porque si tú reconoces Que no sabes nada Quiere decir que sabes mucho En comparación a otros Es decir, que tú te das cuenta Que eres honesto Que te queda Que has llegado hasta aquí Pero fíjate lo que tienes delante Por aprender, ¿no? Y a un científico le pasa eso En un momento determinado Se tiene que apartar De la investigación Porque ya su vida No Su cuerpo no tira para lanto Su mente Pero reconoce Que queda por avanzar Un montón Y cuando más preparado está Es cuando le llaman A que se retire Curioso, ¿eh? Dice, el hombre Verdaderamente telepático Es el que responde A impresiones Que le llegan De todas las formas de vida En los tres mundos Pero también responde A las impresiones Que le vienen Del mundo de las almas Y del mundo de la intuición Qué bonita pregunta, ¿eh? Realmente Respondemos A las intuiciones De los tres mundos Etéricas Emocionales Y mentales De los reinos De la naturaleza Del reino animal Del vegetal Del mineral A ver Que las células Que digo las células Que el vegetal Nos llame la atención Tiene su razón de ser Son células muy frescas Que se renuevan continuamente Y por lo tanto Nos llama la atención Por eso Nos tenemos que hacer vegetarianos Nada más La célula animal Es más difícil Le cuesta más adaptarse Pues la célula vegetal Se adapta Entonces Con el mineral Tenemos esa simpatía Ya sé que las piedras preciosas Nos llaman la atención Pero ¿Hay verdadero feeling Con las piedras? Depende Y con un trozo De granito Ahí tirado en la calle También Con el mismo Filim No El mismo Filim No Depende Y con un trozo De hierro Sabéis que el hierro Como lo conocemos Nos sale en la naturaleza Son piritas Hay que ir por ahí Fundiéndolas Etcétera Etcétera Sacándolo A ver Pregunto una cosa Esto tiene que ver Con el reino débico Con el debiyoga ¿Os habéis planteado Que todo lo que está A nuestro alrededor Tiene vida propia? No orgánica En el sentido de reproducción Tiene vida Pero es que hay algo Que no tiene capacidad Reproductiva Y como nosotros lo entendemos Son los minerales Sin embargo Hay entidades débicas dentro Ángeles Elementales Vaya ¿Os habéis percibido Dentro de una piedra? Bueno Habéis estado en Stonehenge ¿No visteis a Merlin Dentro de alguna piedra De aquellas grandes? Pero se captaba Se captaba Claro Porque han ido millones De seres humanos A ver aquello Lo han dejado allí Y llega uno Y mira si está Merlin Ahí dentro Un ser con una barba Blanco El cuerpo blanco Y eso ha sido Una impresión De la gente que ha ido La dejamos los humanos Esa es la energía Que hay en los templos Eran druidas Los hijos del roble Significa Del roble Sí ¿De qué íbamos hablando? De los reinos De los reinos De la anima mundo De los reinos Si queremos ser Verdaderos telépatas O somos Tenemos que responder ¿A qué? A las impresiones De los tres mundos Físico, etérico Emocional Y mental A nivel astral ¿Cómo estamos? ¿Respondemos a las emociones Del mundo astral? ¿Durante el día a día Somos conscientes De a lo mejor Alguna comunicación Con seres que han desencarnado Y están en el astral En estos momentos? El entrenamiento espiritual De la comunicación Pues bueno Como que no está Uno sintonizado Y por lo tanto No recuerda nada Y no puede percibir Casi nada Pero no es tan extraño De que en plena Conciencia de vigilia Si el estudiante Si el estudiante Ha desarrollado La telepatía Y tiene cierta capacidad De intuición Pues muy probablemente Esta intuición Alcance el astral Y gente con la cual Ha tenido una ligazón Importante En el plano físico No olvidemos Que como alma El que ha desencarnado Está plenamente activo En el otro plano Pues igual puede haber Una comunicación Sin alterar El estado De conciencia De vigilia Eso existe Es verdadera clarividencia Que tenga también mental Ya es más complicado Pero bueno Puede darse Puede darse Pero todo es intuición Como es intuición Como sabemos Donde viene Pero claro Si vemos a fulanito O a fulanita Que desencarnó Hace un año o dos Y a lo mejor Nos está enseñando Algo especial O nos está hablando De algo ¿Queréis creer Que eso ha sucedido Hace tiempo O tal vez en ese momento Está llegando el mensaje? Fijaos lo que nos queda Por el camino Pues claro Uno desarrolla la telepatía Pero ¿para qué? Para transmitir La combinación De la bonoloto Para transmitirnos La clave secreta Que nos hable La cuenta en Suiza En lugar de poner No, no Te la transmito Pero cuidado con esto Porque puede haber Un telepata aquí entrenado Que intercepte La comunicación ¿O no? Si hay gente que ve Otros también ve ¿Verdad? Y a veces Los que dicen que no ven Son más peligrosos Que los que dicen que ven ¿O no? Sí Que no lo telepatan Yo os invito A que abramos los ojos Continuamente Dice Que el desarrollo Del instinto telepático Eventualmente dará al hombre El dominio En los tres mundos Como así también En los cinco mundos Del desenvolvimiento humano Y superhumano Empezamos Los cinco reinos ¿No? ¿O no? Mineral Vegetal Animal Humano Y reino espiritual ¿Sí? ¿Verdad que sí? Pues eso es la telepatía Una mezcla De mente Refinadísima Intuición De hecho La intuición es Amor Y manas ¿Cómo abrir la puerta Al padre? Si no traes Energía de cohesión ¿Y energía de qué? De inteligencia Y con el tiempo Eso se convertirá también En las energías De la monada Las tres Atma, budi, manas Luz, amor Y voluntad Y poder Vaya Básicamente Si eso no existe ¿Cómo vamos a pasar La puerta de Shambhala? Y fijaos Porque no se trata De que se le llene La cabeza Al discípulo Con una enciclopedia Que no la necesita Además no la necesita Por una razón muy sencilla No puede pasar La puerta de la iniciación Con la enciclopedia En la cabeza ¿Entendemos? Sí ¿Os habéis preguntado Alguna vez Os habéis preguntado ¿Qué hacía Madame Guillotina? La máquina Aquel artilugio Que inventó El doctor Guillotin Que también También Bueno Se lo pasaron a todos A todos Y todos probaron La medicina ¿Qué cortaba Exactamente? El laringeo ¿Y por qué? ¿Por qué el laringeo? Porque cuidado Quedaban arriba Chakras poderosos El alma El coronario La pineal El laringeo partido El alta mayor Si estaba abierto Tiene el pulvo raquídeo Y el acna Que es la glándula maestra La hipófisis En este caso ¿Por qué separaban Una cosa de la otra? ¿Es la muerte más eficaz? ¿Posibilita la recapitulación En los planos internos De forma más rápida? ¿O es un auténtico calvario Para aquel Que le han hecho Lo han decapitado? Pues sería lo que da ¿Eh? Pues sería lo último Lo último Muy bien Muy bien Porque realmente Un cuerpo Que ha sido Desmembrado A nivel interno El cuerpo astral Tiene que estar Cohesionado Para hacer el trabajo En el plano interno La vida no se acaba La evolución no se acaba Sí que se acaba En este plano Pero continúa En el astral Si es Eso es diferente Es diferente Porque no me imagino Que el primer día No te van a coger Y te van a cortar un brazo Además Cuando Yo lo sé Por un familiar mío Que hizo medicina Que cuando los dan Primeramente Hay un grupo de estudiantes Que hacen un estudio anatómico Empiezan Es un cadáver Los tienen en unas bañeras No explican los detalles Y luego empiezan A hacer prácticas de cirugía Y cuando ya han trabajado Todo el cadáver Con el odor Que tiene el clorofono Porque son unas bañeras El clorofono Donde están Afinados Los destruyen Los queman Pero bueno Que sirven Los cuerpos Esos sirven Yo no soy muy partidario De eso Es preferible Que se respeten 24 horas O 36 O 72 Si puede ser Si lo podemos pagar Y cuerpo quemado Y cenizas Cenizas al café ¿Y el transporte de órganos Que tienen que ser en vivo? Yo no soy partidario De ese tipo de cirugía No me gusta ¿Y el órgano está vivo? El órgano está vivo Pero el donante no está vivo ¿Quién se cree? Mira Yo he conocido a alguno Que le han trasplantado Un riñón O un hígado Y siempre digo lo mismo Tienen cara de cartonada De pergamino Hay algo que no Que no Y luego la gente Que pasa las manos Dice que Nota en la zona del riñón O del corazón O donde sea Que allí no hay energía Los nadis No están igual Hay algo que no Yo me refería A no al trasplantado Sino al Que se le va a morir Porque el que se ha muerto Se ha muerto Mira Pero en el etérico sigue En el etérico sigue Claro No se puede desmembrar un cuerpo Eso se hace Porque no se conoce El sufrimiento Que esa conciencia va a tener Creemos que Porque ha cerrado los ojos Y no habla Ya no vive Está muerto Muerto el cuerpo físico La conciencia está evolucionando Y las primeras horas Son necesarias Para extraértelo todo Lo primero que te quieren quitar Son las retinas A ver A ver Yo mi opinión personal Ya os la sabéis cuál es No creo en ese tipo de medicina Creo más bien En el estudio De las células madre Lo que pasa Lo que pasa que esto Estas células Sabéis que se llaman Células mal Sabéis por qué Porque son unas células Que están todavía por programar Se dice habitualmente Y ahí pueden hacer con ellas Lo que quieran Lo que pasa que hay una cosa Si queremos saltarnos La presión De los señores del karma Vamos listos Porque no lo vamos a conseguir Si en la humanidad Hubiera más amor Había inventos ya En la ciencia Descubrimientos Que ciertas dolencias Se convertirían en crónicas Y estos cánceres fulminantes Que aparecen últimamente No tendrían razón de ser Porque cada vez Es sospechoso Que aparezcan unos cánceres Que se detectan Y en tres semanas O cuatro Oye ¿Qué ha pasado? Pero si está todo Todo el cuerpo comido De metástasis Pero no tuvo ningún sufrimiento Se desplomó un día Y no se levantó ¡Qué raro! Pues de esto cada vez hay más Y eso hay más Con lo cual Se nos está diciendo Que no lo decimos Que cuando no se avisa Hay que estar igualmente atentos Porque a veces Gente que se ha hecho Las revisiones semestrales O anuales Que te da el sistema público De sanidad No ha salido nada Ni marcadores tumorales Ni nada de nada Y por dentro Había un polvorín Claro Cuando detectan Que tienes metástasis En varios sitios Y tienes ya 75 para arriba Bueno Es que a mí se lo plantean No se lo plantean ya No, no No Porque ¿Qué te van a hacer? Si te quitan de aquí ¿El corazón qué? Si te quitan de aquí ¿Qué pasa? Al final te van rebanando Y que te dejan dentro Nada vacío ¿No? Pues para que te dejen vacío Vete tú solito Y luego ya Pues que tu familia El cascarón Exactamente Claro Porque lo que afecta Cuando empieza a afectar Tantos centros Como alma Hay que pensar una cosa Todo esto es el campo De manifestación De la conciencia inferior Todo lo que es El abdomen Todo lo que está dentro Los intestinos Estómago Hígado Aparato excretor Todo eso Forma parte De qué conciencia La conciencia animálica ¿Verdad? La conciencia superior Los pulmones Indican algo La captación del prana El aire Sí que es verdad Que el cuerpo inferior Lo necesita Pero fijaos Que el problema Está siempre de aquí De diafragma Para abajo Está por ahí El problema Siempre ¿Y eso por qué? Porque la conciencia Está todavía anclada En el pasado Esa es la mente La conciencia camamanásica El plexo solar Fijaos ¿Dónde están las dolencias De la humanidad Hoy en día? Sí que todo este Este problema De aquí Está repercutiendo A nivel neuronal Corazón tiene Muchísima importancia Así que sí ¿Sabéis por qué Enferma el corazón? ¿O queremos saber por qué? Que es por el estrés O por los problemas Que hay En toda esta bolsa Todo el saco Este intestinal Esto es un saco ¿Sabéis que se rompe? Se rompéis Cuando se va rompiendo Son las famosas hernias ¿Lo sabéis? ¿No? ¿Habéis tenido alguna? El problema nuestro Es este saco Este saco Que nos lo creemos nuestro Lo hemos considerado Como el alma Lo queremos mucho Y cuando nos miramos El ombligo continuamente ¿Qué estamos haciendo? Reivindicando Nuestra etapa Animálica No quiere decir Que si somos iniciados No tengamos este saco Sí que lo tenemos Pero ya no está En el centro De nuestra casa ¿Por qué esta bolsa Nos domina tanto? La comida La bebida Los placeres ¿Por qué? Porque es la conciencia Animálica Instintiva Lo vemos ¿Ves dónde estamos todavía? ¿Y no os parece Que es una curiosa Coincidencia De que se vean ahora Unos cuerpos físicos Y dices No me lo puedo ni creer ¿Cómo es posible Que la gente Teniendo la misma edad Y comiendo lo mismo Uno haya desarrollado Un cuerpo Que no cae por la puerta? ¿Cómo es posible? La falta de interacción De las energías De forma correcta Ha hecho que nuestro cuerpo Haya crecido ¿Cómo? A lo ancho Cada vez es más ¿Y no os parece Que esto es Una atención De los señores del karma Hacia prácticas alimentarias Que no son correctas? Lo dejo en el aire Pero acordaos Que esta bolsa Además ¿Dónde nos ponemos Las manos los humanos? Me acuerdo Los confesores Aquellos de pequeño Las manos aquí en el plexo ¿Vale? ¿Y por qué tenemos Tanto apego A toda esta parte? Y sobre todo En el deporte Hay tanto interés En reducir su tamaño Ojo porque Si lo miramos bien A lo mejor A lo mejor Tener una gran barriga No está No es el camino Más idóneo Para manifestar El arquetipo Del Hatha Yoga Un cuerpo perfecto Energéticamente perfecto ¿Cuándo han aparecido Estos grandes Estos grandes abdómenes Estas barrigas Tan grandes? ¿Cuándo? ¿Creéis que hace 100 años Existía esto? No Existía muy poco En comparación con ahora Muy poco Cuando se empieza a utilizar El alimento envasado A nivel industrial Comidas preparadas Y aditivos Pero claro La comida preparada Es decir Cualquier cosa que se compra Si se abusa Y se abusa Porque tienen sustancias Que te atrapan Que te enganchan Juegan con dos energías La energía del deseo ¿Sí? Comiendo estas patatas O bebiendo este refresco Voy a tener no sé qué Y me creo Me siento mejor O O O ¿Qué más? Se come demasiado Se come demasiado Porque nos están envenenando Han petido sustancias Que crean adicción Por lo cual Que aunque están trabajando Con Hatha Yoga Y con Bhakti Yoga Uno come ciertos productos Porque supuestamente Tienen cualidades curativas No hay nada en la tierra Que te gana curativo Todo es curativo Todo lo que da la naturaleza O casi todo Tiene potestades curativas Siempre y cuando Se combine Y se dosifique correctamente Y en Camboya tampoco ¿Verdad? Muy pocos Y en China pocos Ahora hay más Porque la gente Ha adoptado Pero porque han adoptado Los hábitos nuestros Yo los vi comiendo Un cuenquecito de arroz Y otro de verduras Cuando se quede Pollo es listo Pero ahora Han cogido los vicios occidentales La comida Ellos tienen mucha comida Rápida en Oriente Pero muchísima Y muy buena Que te la hacen en la calle En el momento Pero tú ves Tú ves como te fríen Las cosas allí delante Y la verdad está bueno Lo que pasa es que a veces Te da un poco Había que coger alguna infección Pero si la han pasado Por el fuego No hay problema Pero tienen comida muy buena Muy buena Y al momento te la hacen Claro Lo que hay aquí Es todo que ha pasado Por cámaras Y vetas a ver Los aditivos que tiene Y el proceso Además Que cuando un producto Se machaca más veces Se corta Se tritura La partícula chi La alprana Se pierde Claro Entonces ¿Qué estás comiendo? Nada Nada No es lo mismo Coger un trozo de berenjena Y o de pimiento Y en tempura Un poco frito Rebozado Que está buenísimo Al momento caliente Luego al cabo de una hora No hay para nada Pero bueno Te la has comido Te la has comido Y eso allí hay muchísimo Todo Oriente En Bailante También lo viste Y en Camboya China Todo eso En Singapur Por ejemplo Hay muchísimo también De esto Pero bueno India También Comidas en la calle Pero te la hacen al momento Y eso sí que es una comida Que dices Al momento Estoy viendo como lo están haciendo Y además Hay sitios Hay sitios Aquí en Barcelona Hay un sitio Aquí en la Rambla Que tú ves como el cocinero Te lo está haciendo Este hotel Manila Que está donde estaba Tabacos de Filipinas Ese hotel Que hay de lujo Sí A la derecha Hay uno que tú ves Los cocineros Como lo están haciendo Eso te fías No es llegar allí Que hay un montón de bandejas Que bueno Empiezas a pensar mal Etcétera ¿Sí? Vemos un poco Por qué vivimos en este mundo Entonces si queremos Trabajar la intuición ¿Creéis que es compatible La intuición? Que es el mundo De la sutileza La sutilidad por total El mundo búdico Con una conciencia Enfocada Y manifestada A través de un gran abdomen Ojo porque Las imágenes del Buda Se representan Como un ser obeso Eso significa El mito de Tauro Nada más El mito de Tauro Pero no puede ser Porque era un asceta Como asceta No podía tener ese cuerpo Pero había en Orín Que era el mundo feliz Que era una escuela El chino feliz, sí El chino feliz Este se ve Estatuas de Jade preciosas De alabastro Allí gordísimo Es un ser mitológico chino Que daba caramelos a los niños Pasaba por los pueblos Dando caramelos a los niños Dulces Y por eso estaba tan gordo Que estaba tan feliz China es un país Que fue castigado Por las hambrunas Yo estuve en el 93 Y en un sitio En una ciudad No recuerdo el nombre Nos dieron un té Hecho con excrementos De gusano de seda Habían pasado tanta hambre Que llegaron a hacer test Que era agua caliente Con siete bolitas De excrementos De gusanos de seda No tenía gusto a nada Pero era para que nos diéramos cuenta De que se lo comían todo Que caminara Menos que una silla Una mesa Si es verdad Cuando ha habido hambre Hay que adaptarse al medio Además Con tanta población Además Si habéis visto Cómo cocinan ellos De un trocito de nada Sacan 40 raciones Pero vamos a ver Sí Ya está Y además No tienen este pan nuestro Que está tan cargado De cosas así Últimamente no muy buenas Lo vemos un poquito No comes nada 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 Eso sí Lo sé Lo sé Sí Sí Es tremendo Es tremendo Todo es aditivo Porque el azúcar Además Además fue una decisión En Europa En todo el mundo Que se añadió azúcar Deliberadamente a todo A la pasta A todo Para crear adicción Es adictiva El cerebro Glutamato monosódico A ver Esto de que cojamos unos fideos Y estén hechos en dos minutos De normal que tiene Pues ahí está Dice Median El desarrollo del instinto telepático Eventualmente dará al hombre El dominio En los tres mundos Como así también En los cinco mundos Del desenvolvimiento humano Y superhumano Venga Acabo esto y paramos Llevamos una y media Mediante el proceso De retraimiento A abstracción oculta Y de concentración Sobre el culto telepático Toda la ciencia De la telepatía Como simiente De una futura potencia racial Podrá ser desarrollada Y comprendida Fijaos lo que nos dice El tibetano aquí Mediante 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 el proceso De retraimiento A abstracción total Oculta Y concentración Sobre el culto telepático Toda la ciencia De la telepatía Como simiente De una futura potencia racial Podrá ser desarrollada Y comprendida ¿Nos quedamos aquí? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿No? Que la luz El amor Y el poder Restablezcan El plan de Dios En la tierra Que así sea Y cumplamos Por nuestra mano ¿Alguna? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.